Como te voy diciendo, oye caballo si tu te pones a pensar, la libra de arroz esta a dos mil, a dos mil, a dos mil, los huevos estan a tres cincuenta, si no, tres cincuenta, un tomatico te lo van a vender en quinientos, con un tallito de cebolla de nada quinientos, mas un frescorrolla que ya casi vale setecientos, ahora mami yo te conozco a vos hoy, hablamos rico por whatsapp y todo, y tu me dices a mi al rato, que se te terminó la, se te esta terminando los minutos, y que yo te recargue cinco mil pesos, oye mami tu estas bien loca, no me compliques mi libra de arroz asi, como te digo soplate crispeta, dice cuando, yo no se papi, ahi esta vea, soplate crispeta, no me complique mi libra de arroz, soplate crispeta, un tomate a quimiento, un frescorrolla la setecientos, esta caro y que es ese, y vos me vas a pedir que te haga una recarga, ay, jajaja, plantea hombre, no me compliques la libra de arroz, soplate, saludos parcero, saludos yo soy, oye,